Y Josep María Bartomeu se sentará en el banquillo por un delito de corrupción entre particulares. La Audiencia Nacional ha confirmado su procesamiento por irregularidades en el fichaje del delantero Neymar da Silva. La Sala de lo Penal rechaza el recurso de la defensa de Bartomeu contra su procesamiento, alegando que sí hay indicios de que cometiera ese delito porque los acuerdos en 2011 entre el Barça y Neymar para ficharle desde el Santos alteraron el libre mercado de fichajes de futbolistas. Ni Bartomeu, que era vicepresidente de club, ni Rosel, presidente en aquel momento, informaron de estos acuerdos a la Junta Directiva del Barça y negociaron el traspaso que se produjo en 2014. En esta causa también están procesados el propio Neymar da Silva y el FC Barcelona, ya que la Audiencia Nacional recuerda que el fichaje se pactó con Neymar y con la empresa familiar con el objetivo de cerrar el traspaso. Acordaron el fichaje por 40 millones de euros en un contrato y en otro un préstamo ficticio de 10 millones más. El de Bartomeu era el último recurso por resolver de los procesados en este caso, por lo que ahora el juez podrá abrir juicio oral. A portar los cerraros de sorra en esta escuela. Crec que podemos enseñar...